buenas tardes a todos mis oyentes bueno soy la voz de dulce nana y como cada semana estoy aquí para dar voz y visibilidad a la diabetes hoy creo que vamos a tratar un tema que realmente cada vez se está viendo muchísimo más en las redes sociales como es el tema de influencer influencer en este mundo diabetes como he dicho cada día son más las personas que se suman a esto pero creo que no todo vale no todo vale para aquellas personas que me están escuchando ahora mismo y no sepan lo que va de lo que va el influencer bueno pues tengo que decir que un influencer es aquella persona que tiene un número importante de seguidores que es capaz de generar un encargamento de un público y lo sigue muchísimo y todo aquello que dice bueno va a ser llegado de manera directa a las personas que que lo escuchan si es verdad que es un mercado que cada día está muchísimo más pero creo que todo en esta en esta vida no no vale bueno yo ahora mismo todo esto viene porque estos estos días me ha hecho replantearme me ha hecho pensar en ciertas cosas y en ciertas cosas que estoy viendo en primer lugar bueno pues instagram está abierto a todo el público y bueno pues es verdad que lo primero que me llega es un muchacho que yo ya he tenido bastantes encontronazos con él porque no 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 sigo su forma de ver y de de guiar a la persona con diabetes y es verdad que se dedica a lo que es el mundo deportivo pero pienso que lo que suelta por su boca no es nada productivo la última que ha que ha hecho junto con una con una muchacha ha sido ha sido hablar de que la insulina bueno engordaba ay dios mío dios mío dios mío dios mío cuánto cuánto daño se puede se puede llegar a hacer pues mira se puede hacer llegar mucho mucho porque porque primero primero hay que pensar por nosotros mismos si yo tengo diabetes mi páncreas ha dejado de funcionar por tanto no tengo insulina mi azúcar mis niveles de glucosa en sangre son bastante elevados necesito esa insulina si yo me la me la siento porque engordo me estoy creando complicaciones bastante graves a la larga como en algunos de los testimonios que he escuchado como por ejemplo de anna trabadelo en los que yo cuenta que dejó en su momento en su adolescencia dejó de inyectarse insulina porque decían que engordaba esto le ha traído grandes complicaciones como problemas en la visión y demás pero ella cuando se inyectó la insulina se dio cuenta que esto no era así este estas dos personas hacen apología en el que bueno pues si te inyectas insulina vas a engordar y bueno creo que es una base que no tiene si yo necesito en esa insulina es porque mi páncreas no lo produce por lo cual la necesito si engordo no engordo es cosa mía cuando uno tiene diabetes tiene que comer sano comer saludable hacer ejercicio y mantener su tratamiento a raya y también su aparte del tratamiento bueno pues mantener un buen control un buen control esta persona tampoco puede decir que los hidratos de carbono engordan no chaval los hidratos de carbono no engordan los hidratos de carbono nos dan la energía suficiente para para todo el día hay que saber combinar esos hidratos de carbono el hidrato de carbono tienen que ser bueno pues comidos primero delante de unas verduras para que su absorción sea más rápida deben ser integrales pero son fundamentales fundamentales con esto lo que lo que pretendo es que este mensaje puede llegar a determinadas personas a determinadas niñas que a lo mejor tiene aparte de su diabetes tienen un problema de trastorno de conducta alimentaria este mensaje de no te pongas la insulina porque engordas puede hacer mucho mucho daño y causar más daño a ellas entonces creo que hacer apología horrible vale para subir de audiencia a costa de dar mala información y hacer daño a esas familias que ya bastante lo están pasando mal creo que todo esto no vale si tú quieres ser un buen influencer tienes que hacerlo con cabeza y divulgando información como lo hace y de azucarado como lo hace patricia santos como lo hace don sacarino y muchísimos muchísima gente que de verdad son grandes divulgadores en españa en españa y de ellos si son los que nos tenemos que fiar no de cuatro personas que que a lo mejor es porque he visto gente que acaba de debutar que no llevan ni cuatro meses que han debutado y sabes lo que han hecho creas un perfil y dar consejo tú puedes dar consejos cuando lleves años y años y años con esa enfermedad pero cuando uno tiene cuatro meses estás empezando a aprender entonces no todo vale en el mundo en el mundo este yo hoy he vivido una cosa que me ha dolido en el alma de una mamar páncreas que es luchadora donde las hayan y hoy en sus redes sociales bueno pues ha hablado de este tema este tema porque creo que a todos los que lo seguimos bueno no han llevado los demonios y bueno ella se ha roto ha llorado y se ha puesto en la piel vale ella como persona que tiene una conducta un trastorno de conducta alimentaria bueno pues desde los 13 años y no quiere ponerse que su hija se ponga en la piel de eso entonces de verdad de verdad no todo vale en el mundo del influencer también también encontramos perfiles perfiles los que dan consejos consejos de no te pongas esta insulina ponte la otra acepto haz lo otro no por favor por favor aquellas personas que me estáis escuchando os tenéis que poner la insulina que el médico os pauta la únicamente y exclusiva si os va mal el médico las o las cambiará pero no que os lo diga una persona que no es un endocrino porque fíjate ni siquiera los tiempos de espera no los pauta ni siquiera un enfermero porque porque ellos no se atreven no se atreven a que entremos en una hipo o que tengamos una acidez de dosis entonces y de verdad hacer caso siempre a vuestro médico a vuestro endocrino a vuestra enfermera pero no no cambiéis de insulina porque uno que hable diga esto no 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 todo vale no todo vale ay dios mío cuánto daño se puede hacer a causa de los likes de la visita de la mala información realmente 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 agotador para la familia porque encima de gestionar la lo que es la vida diabetil encima tienes que controlar aquella hacker vale que que bueno que en vez de divulgar destrozan bueno pues hasta aquí el post espero que os guste y nada nos vemos por las redes sociales cuidaros mucho os quiere